Jaime, tú que has estado tantos años como corresponsal también en Estados Unidos, ¿cómo ves? ¿Va en serio el presidente con esto que anuncia del canciller que se reunirá con cónsules y embajadores? A ver, yo aquí tengo que ser muy, muy, muy franco, muy honesto. Lo que voy a decir es lo que estoy pensando, no lo que tengo la certeza de. Porque tengo sentimientos encontrados, Vicente Paco. Mira, por un lado, empecemos sobre lo que sí tengo certezas. El hecho de que Marcelo Ebrard inicie el lunes en Washington esta ronda de contactos con cónsules, se me hace una medida no solo tardía y no sé hasta qué punto va a ser suficiente. Y te voy a explicar por qué. Yo he estado platicando con gente en Estados Unidos sobre... Porque, claro, una parte de mí experimenta esta frustración de que nuestra representación en Washington, hablo del embajador Esteban Moctezuma, el que tiene en la embajada a cabilderos que saben manejarse en el Congreso de Estados Unidos, no hayan hecho lo suficiente para contrarrestar esta versión tan extremista que están manejando los republicanos. Algunos me aseguran que si Esteban Moctezuma no ha hecho más, es por esta obsesión de Marcelo Ebrard de controlarlo todo. Lo que se conoce como micromanagement, ¿no? Marcelo Ebrard quiere controlar todo, quiere estar controlando todo, todo, y recorta en cierta medida las posibilidades de gente que podrían estar haciendo cabildeo. Esto es lo que he estado escuchando de gente que lamenta que Marcelo Ebrard ejerce un tan control que en lugar de hacer trabajar la maquinaria diplomática que tiene Estados Unidos, México, que es bastante extensa, los limite, no los ponga así, usted no meta mano porque... Entonces, hay algo de eso, hay algo de eso. Por tanto, digo, por eso digo que no estoy seguro si esta reunión con los cónsules sea una solución que resuelva todo el problema porque llega demasiado tarde, porque los cónsules necesitan reunirse en Washington para que se les diga lo que ya saben, que México está haciendo todo lo que tiene que hacer en materia de lucha contra el fentanilo. Eso, por un lado, que a mí me crea muchas dudas sobre la efectividad de este tema. Ahora, por otro lado, sobre lo que tengo menos certeza. Yo no estoy tan seguro que el presidente haga bien en engancharse con este tipo de republicanos que realmente no tienen un peso específico, no tienen grávitas, no pesan suficiente dentro del partido republicano, con la excepción, por ejemplo, de Lindsey Graham. Entonces, yo no estoy tan seguro de que el presidente esté bien, haga bien en subir al ring a este mequetrefe, como el señor Crenshaw, que se burla del presidente. Y lo que es más, estoy seguro que Crenshaw está feliz. Está feliz de que por primera vez alguien lo pela, un presidente de México, ¿no? Por eso se ríe. Está feliz de que alguien lo esté tomando en cuenta porque en el Congreso de Estados Unidos, la verdad es que, pues, no figura, no brilla mucho, ¿no? En estricto sentido, sí que es un mequetrefe. Pero, ¿quién soy yo para decirle al presidente, que tiene mucho mayor sabiduría que yo, para saber si esto también es bueno? Porque a lo mejor el presidente está pensando no solamente en el discurso que le viene bien en el terreno doméstico, sino que también está pensando en el terreno que está más allá del río Bravo. Por eso digo que a lo mejor este tema es el que me causa más dudas. Pero Andrés Manuel siempre ha demostrado que es un político avesado, con un colmillo que le arrastra. Así es que yo prefiero mostrarme así, cauto. No estar seguro de si el presidente está haciendo bien o está haciendo mal. Ahora, por otro lado, y esta es quizá una de las partes que a mí se me hacen más interesantes y más fascinantes y que yo no había visto en otros tiempos. Fíjate bien. Hablábamos el otro día de cómo Arturo Sarucán, que es el que se ha aliado con el cabildo de Estados Unidos y medio para pegarnos desde, a través de, él dice, ha festejado que Andrés Manuel López Obrador haya perdido la batalla de la narrativa en el extranjero, con medios como The New York Times, con medios como The Wall Street Journal, The Washington Post, The Guardian. Es cierto. En cierto sentido, el gobierno de México ha perdido la narrativa en el extranjero. No así en el ámbito doméstico, donde a pesar de estar enfrentado a estos colosos corporativos mediáticos, que hoy vimos un lance de esta mujer que trató, ¿sabes?, de lanzarle puros buscapies, aún así no han podido con Andrés Manuel. Pero aquí viene la parte interesante desde mi punto de vista. A pesar de que el presidente pudo ya haber perdido la narrativa en el extranjero, es el primer presidente que puede influir en un ciclo electoral fuera de México. Me refiero a los paisanos en Estados Unidos. Eso no había ocurrido nunca antes. ¿Por qué? Porque a pesar de que ha perdido la narrativa en medios corporativos de Estados Unidos, la mañanera es un fenómeno global. La mañanera es vista por cientos, por miles de paisanos que están en Estados Unidos todos los días. Y los paisanos que no leen el New York Times, ni el Washington Post, ni nada, escuchan la mañanera y están informados, mejor informados, de lo que está pasando en su país. Entonces, esta es la enorme ventaja que tiene Andrés Manuel López Obrador. Que yo no he visto en otro sexenio. Es un presidente que a pesar de tener a medios corporativos dentro y fuera del país, es capaz de ganarle el pulso claramente en el frente doméstico. Y en el internacional, a pesar de que no les gana el pulso de todas maneras, es capaz de incidir en la conciencia de paisanos que están en Estados Unidos. No sé si me hizo el análisis bastante claro o complejo, espero que se haya entendido, pero creo que este tipo de lo que está haciendo Andrés Manuel en la 4T, por eso a mí se me hace en términos de comunicación, de política, tan fascinante, porque esto yo no lo había visto nunca en ningún otro país, Vicente Paco. Y fíjate que súmale el empoderamiento, no sé si esté manejado correctamente la expresión, pero la motivación que ha generado el presidente Andrés Manuel López Obrador para que participen los paisanos desde Estados Unidos, también, no solamente con la remesa, sino también en el ámbito político. Y si no lo tumba la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Plan B de Reforma Electoral, esperemos a llevarnos una sorpresa también con la participación de los paisanos hacia México en el 2024, ¿eh, Jaime?